La Danza de los Dragones entró en una nueva etapa. Tras la muerte de Leukeris Velaryon en las Tierras de la Tormenta y el asesinato del Príncipe Jaehaerys ante los ojos de su madre en la Fortaleza Roja, negros y verdes clamaban venganza, sangre por sangre. En todo el reino, los señores convocaban a sus banderizos y los ejércitos se congregaban y marchaban. En las Tierras de los Ríos, jinetes del Árbol de los Cuervos que enarbolaban estandartes de Rhaenyra, se adentraron en el territorio de la Casa Bracken e incendiaron las cosechas, espantaron el ganado, saquearon las aldeas y expoliaron cuantos septos se encontraron a su paso. Porque los Blackwood eran una de las últimas casas adoradoras de los antiguos dioses que quedaban al sur del cuello. Cuando los Bracken reunieron un fuerte contingente para responder al ataque, Lord Samwell Blackwood los sorprendió en su avance y cayó sobre ellos en el momento en que acampaban junto a un molino a la orilla del río. En el combate que siguió, prendieron fuego al molino y la luz roja de las llamas bañó el escenario de lucha y muerte durante horas. Ser Amos Bracken, que encabezaba la hueste del seto de piedra, ensartó a Lord Blackwood en combate singular. Pero pereció cuando una flecha de madera de arciano le penetró la ranura del yelmo y se le clavó profundamente en el cráneo. Se dice que el proyectil lo disparó Alysane, la hermana de Lord Samwell, a la que luego se le conocería como Ali la Negra, que por entonces contaba con 16 años, aunque no hay modo de saber si es cierto o tan solo una leyenda familiar. Ambos bandos sufrieron muchas otras pérdidas dolorosas en lo que pasó a conocerse como la Batalla del Molino Ardiente. Al final, los Bracken se dispersaron y huyeron a sus tierras guiados por Ser Rylon Ríos, el hermano bastardo de Ser Amos, pero se encontraron con que el seto de piedra había caído. Una gran hueste formada por hombres de los Darry, los Root, los Piper y los Frey, con el príncipe Daemon a la cabeza montado en Caraxes, se había apoderado del castillo aprovechando la ausencia de tan considerable parte de las fuerzas de la casa Bracken. Habían capturado a Lord Humphrey Bracken junto con los hijos que le quedaban, su tercera esposa y su amante de baja cuna. Ser Rylon decidió rendirse para evitar que sufrieran daño. Con la casa Bracken quebrada y vencida, los últimos partidarios ribereños del rey Aegon perdieron las agallas y depusieron las espadas. Pero no se debe pensar que el Consejo Verde estaba con brazos cruzados. Ser Otto Hightower había estado ocupado ganando apoyos entre los nobles, contratando mercenarios, reforzando las defensas de desembarco del rey y buscando afanosamente otras alianzas. Tras el rechazo de las propuestas de paz del maestre Orwell, la mano redobló los empeños y envió cuervos a Invernalia, el Nido de las Águilas, Aguas Dulces, Puerto Blanco, Puerto Gaviota, Puente Amargo, Isla Bella y otro medio centenar de fortalezas y castillos. Se despacharon jinetes nocturnos a los asentamientos cercanos para convocar a los señores y damas a la corte, a fin de que rindieran vasallaje al rey Aegon. Ser Otto también recurrió a Dorne, cuyo príncipe regente, Coren Martell, había luchado contra el príncipe Daemon en los peldaños de piedra. Pero Coren desdeñó la oferta. Dorn ya ha danzado con dragones y antes preferiría dormir con escorpiones, dijo. Sin embargo, Ser Otto estaba perdiendo la confianza de su rey, quien confundía sus esfuerzos con inactividad y su cautela con cobardía. El septón Eustace menciona cierta ocasión en que Aegon entró en la Torre de la Mano y encontró a su ser Otto afanado en escribir otra carta. Al verlo, le vertió el tintero en el regazo y le dijo. Los tronos se ganan con espadas, no con plumas. A ver si derramas sangre en lugar de tinta. La caída de Harrenhal ante el príncipe Daemon dejó conmocionado a su Alteza, según Munkun. Hasta aquel momento, Aegon II estaba convencido de que la causa de su hermana no tenía ninguna posibilidad, pero a raíz de la pérdida de la fortaleza, comenzó a sentirse expuesto. Los golpes subsiguientes, a saber de las derrotas del Molino Ardiente y el Septo de Piedra, motivaron que el rey se diera cuenta de que su situación era más peligrosa de lo que creía. Su temor se agravó cuando volvieron los cuervos del dominio, donde los verdes se creían más fuertes. Antigua y la casa Hightower apoyaban firmemente al rey Aegon, así como el rejo, pero otros señores del sur se declaraban a favor de Rhaenyra. Entre ellos, Lord Costain de las Tres Torres, Lord Múlendor de Tierras Altas, Lord Darley de Colina Cuerno, Lord Rowan de Soto de Oro y Lord Grimm del Escudo Gris. El más enconado de los traidores era Ser Alan Bisbury, el heredero de Lord Lyman, que exigía que sacaran a su abuelo, el antiguo consejero de la moneda, de la mazmorra en la que, según la creencia general, lo habían encerrado. En Alto Jardín, de la noche a la mañana, el castellano, el mayordomo y la madre del joven Lord Tyrell, que le servían de regentes, retiraron su apoyo al rey Aegon ante la magnitud del clamor de sus banderizos y decidieron que la casa Tyrell se abstendría de participar en el conflicto. Su Alteza comenzó a ahogar los miedos en vino, nos cuenta el septón Eustace. Ser Otto envió un mensaje a su sobrino Lord Ormund Hightower para rogarle que sofocara la erupción de rebeliones del dominio. Siguieron más decepciones, el valle, Puerto Blanco, Invernalia. Los Blackwood y el resto de los señores de las tierras de los ríos acudieron en masa a Harenhal para congregarse bajo los estandartes del príncipe Daemon. Las flotas de la serpiente marina cerraron la bahía de Laguas Negras y al rey Aegon le tocó aguantar las quejas de los mercaderes una mañana tras otra. Su Alteza no tenía más respuesta que otra copa de vino fuerte. Haz algo, exigió a Ser Otto. La mano le aseguró que ya estaba haciendo algo. Había concebido un plan para romper el bloqueo de los Velaryon. Uno de los principales pilares que sustentaban las pretensiones de Rhaenyra era el príncipe Daemon, su consorte. Pero también encarnaba una de sus principales debilidades. En el curso de sus aventuras se había ganado más enemigos que amigos. Ser Otto Hightower, que se contaba entre los primeros, había decidido recurrir a otro de los rivales del príncipe en la otra orilla del Mar Angosto, el Reino de las Tres Hijas. La flota real no contaba con fuerzas para romper el cerco de la serpiente marina en el Gaznate, y el rey Aegon había fracasado hasta entonces en sus intentos de acercamiento a Dalton Greyjoy de Pyke para ganarse el apoyo de las Islas de Hierro. Sin embargo, las flotas combinadas de Tyrosh, Lys y Myr sí estarían en posición de enfrentarse a los Velaryon con ventaja. Ser Otto envió mensajes a los magísteres con promesas de exclusividad sobre el comercio de desembarco del rey a cambio de limpiar el Gaznate de los barcos de Lord Corlys y volver a abrir las vías marítimas. Para aderezar la propuesta, también prometió ceder los peldaños de piedra a las Tres Hijas, si bien lo cierto era que el Trono de Hierro jamás había reclamado el dominio de esas islas. Sin embargo, la triarquía nunca actuaba apresuradamente. Como carecía de un auténtico rey, todas las decisiones importantes del Reino de Tres Cabezas estaban en manos del Consejo Supremo, compuesto por 11 magísteres de cada ciudad que competían entre sí por demostrar su astucia, sagacidad e importancia, y por sacar el mayor provecho posible para sus respectivas ciudades. El gran maestre Greydon, que escribió la historia definitiva del Reino de las Tres Hijas 50 años después, lo describe como 33 caballos que tiraban cada uno en su propia dirección. Hasta los asuntos acuciantes como la guerra, la paz y las alianzas eran objeto de eterno debate, y para empeorar las cosas, ni siquiera estaban reunidos cuando llegaron los enviados de ser Otto. El joven rey no se tomó bien el retraso. Había llegado al colmo de su paciencia con las evasivas de su abuelo. A pesar de que su madre, la reina viuda Alicent, habló a favor de ser Otto, su Alteza hizo oídos sordos a sus súplicas, lo convocó a la sala del trono, le arrancó del cuello la cadena que simbolizaba su cargo y se la lanzó a Ser Criston Cole. Mi nueva mano es un puño de acero, se jactó. Ya está bien de cartas. Ser Criston no tardó en demostrar su temple. No es propio de vos rogar el apoyo a los señores como un mendigo ruega limosnas, dijo a Aegon. Sois el legítimo rey de Poniente, y cualquiera que lo niegue es un traidor. Ya va siendo hora de que conozcan el precio de la traición. Los primeros en averiguarlo fueron los nobles cautivos que se pudrían en las mazmorras de la Fortaleza Roja, aquellos que habían jurado defender los derechos de la princesa Rhaenyra y que persistían obstinadamente en negarse a hincar la rodilla ante el rey Aegon. Los sacaron uno por uno al patio del castillo, donde los esperaba la justicia del rey, con su hacha. A todos se les concedió una última oportunidad de jurar lealtad a su Alteza. Pero solo la aceptaron Lord Butterwell, Lord Stockworth y Lord Rosby. Lord Hayford, Lord Merryweather, Lord Heart Day, Lord Buckler, Lord Caswell y Lord Fel apreciaban su juramento más que su vida y murieron decapitados uno tras otro, junto con ocho caballeros hacendados y casi medio centenar de criados y siervos. Sus cabezas acabaron clavadas en picas sobre las puertas de la ciudad. El rey Aegon también deseaba vengar el asesinato de su heredero a manos de sangre y queso. Planeaba atacar Roca Dragón, caer sobre la fortaleza isleña montado en su dragón y capturar o matar a su hermana paterna junto con sus hijos bastardos. Hizo falta la intervención de todo el Consejo Verde para disuadirlo. Ser Criston Cole propuso una estrategia diferente, ya que la princesa aspirante al trono se había servido del sigilo y la traición para asesinar al príncipe Jaehaerys, ellos podrían imitarla. Le pagaremos con la misma moneda manchada de sangre, dijo al rey. El instrumento que eligió el Lord Comandante de la Guardia Real para la venganza del rey fue Ser Arric Cargill, su hermano juramentado. Ser Arric se conocía al dedillo la antigua sede de la Casa Targaryen, porque la había visto en muchas ocasiones durante el reinado de Viserys. En la Bahía del Aguas Negras seguían faenando muchos pescadores, puesto que Roca Dragón dependía del mar para su sustento. Llevar a Cargill al puerto pesquero que se encontraba al pie del castillo resultaría tarea fácil, y desde allí podría abrirse camino hasta la reina. Además, Ser Arric y su gemelo Ser Erric eran idénticos en todos los aspectos. Ni siquiera sus compañeros de la Guardia Real eran capaces de distinguirlos, según asegura Champiñón y el septón Eustace. Ser Criston creía que, con su armadura blanca, Ser Arric no tendría ningún problema para moverse libremente por Roca Dragón, y cualquier guardia con quien se cruzara lo tomaría seguramente por su hermano. Ser Arric no aceptó la misión de buen agrado. El septón Eustace dijo escrito que el atribulado caballero visitó el septón de la Fortaleza Roja la noche de su partida para suplicar el perdón de la Madre Divina. Pero era un caballero de la Guardia Real, que había jurado obediencia a su rey y a su comandante, y no tenía otra alternativa honorable que ir a Roca Dragón enfundado en el traje manchado de salitre de un simple pescador. El verdadero propósito de la misión de Ser Arric sigue siendo objeto de controversia. El gran maestro Munkun afirma que las órdenes de Cargill eran dar muerte a Rhaenyra y acabar con su rebelión de una estocada. Pero Champiñón insiste en que las presas eran sus hijos, pues el deseo de Aegon II era lavar la sangre del asesinato de su hijo con la de Jacaerys y Joffrey Strong, sus sobrinos bastardos. Ser Arric arribó a puertos sin impedimentos, se vistió con la armadura y la capa blanca y no tuvo dificultad para entrar en el castillo haciéndose pasar por su hermano gemelo, tal como había planeado Kristen Cole. Sin embargo, en las entrañas de Roca Dragón, camino de los aposentos reales, los dioses quisieron que se topara cara a cara con Ser Arric, quien al punto se dio cuenta de lo que significaba su presencia. Los bardos cantan que Ser Arric dijo, Te quiero hermano. Mientras desenvainaba la espada y que Ser Arric respondió, Y yo a ti, hermano. Al desenfundar la suya. El gran maestro Munkun narra que la lucha entre los hermanos duró casi una hora. El choque de los aceros despertó a la mitad de la corte de la reina, pero los espectadores no pudieron sino presenciarla sumidos en la impotencia, puesto que era imposible saber quién era quién. Al final, Ser Arric y Ser Erric se hirieron mortalmente entre sí y murieron uno en los brazos del otro, con las mejillas surcadas de lágrimas. El relato de Champiñón es más breve, más jugoso y más desabrido. Cuenta que la lucha duró tan solo unos instantes y no hubo una declaración de amor fraternal alguna. Que los Cargill se abalanzaron el uno contra el otro, acusándose mutuamente de traición. Ser Erric ocupaba una posición más elevada en la escalera de caracol y fue el primero en asestar un golpe mortal. Un bárbaro tajo descendente que estuvo a punto de seccionarle el brazo a su hermano a la altura del hombro. Pero mientras caía, Ser Erric aferró la capa blanca de su asesino y lo atrajo hacia sí lo suficiente para hundirle profundamente un puñal en las tripas. Ser Erric pereció antes de que llegaran los primeros guardias, pero la herida que tenía Ser Erric en el vientre le provocó cuatro días de agonía durante los que no paró de aullar, preso de horribles dolores y sin dejar de maldecir al traidor de su hermano. Por razones obvias, los bardos y los cuentacuentos muestran una clara preferencia por la narración de Munkun. Los maestres y demás estudiosos deben decidir por sí mismos cuál es la versión más probable. Todo lo que dice el septón Eustace es que los gemelos Cargill se mataron entre sí y ahí debemos dejarlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!